Bienvenidos a mi cocina Hoy vamos a preparar torta con tres ingredientes Es súper rica, queda esponjocita y es muy fácil de hacer, van a ver Los ingredientes que voy a utilizar en este momento son 6 huevos 180 gramos de azúcar 180 gramos de harina de trigo Y una cucharadita de esencia de vainilla, es opcional la esencia de vainilla Quien quiera le puede poner otra esencia o omitirla por completo, no pasa nada Empezamos la preparación En un bol agregamos los huevos, yo los voy agregando uno a uno Los abro y los echo en una coquita aparte y los voy incorporando Por si alguno sale malo, no se dañe la mezcla Ya que tenemos todos los huevos listos, agregamos el azúcar y batimos a velocidad máxima por 10 minutos Hasta que la mezcla tenga punto letra Ahora agregamos la vainilla Ahora agregamos la vainilla, mezclamos un poco, un poco más Por último agregamos la harina de trigo Por último agregamos la harina de trigo Cirniéndola, la integramos con la ayuda de una espátula y con movimientos envolventes Lo hacemos de a poco, para evitar que la mezcla se baje mucho Aunque es normal que se baje un poco Teniendo la harina totalmente incorporada Vamos a llevar la mezcla a un molde que tenemos previamente engrasado y enharinado La llevamos al horno precalentado En el horno la dejamos por 40 minutos a una temperatura de 160 grados centígrados Recuerden que el tiempo puede variar un poco dependiendo de cada horno Pasado este tiempo hacemos la prueba del cuchillo Se apaga el horno y se deja la torta dentro del horno 15 minutos más Pasado este tiempo se saca, se deja enfriar a temperatura ambiente para porcionarla Y lista nuestra torta para degustar Como podrán ver es una torta muy fácil de hacer, muy rica Y espero que la hagan y me cuenten que tal les pareció Buen provecho Hasta la próxima y gracias por ver